¿Qué cosas puedes encontrar en una mesa? Seguramente habrá papeles con tus trabajos, carpetas para guardarlos y cosas como lápices o sacapuntas. A lo mejor hay hasta algunos cajones. En el escritorio de Windows también puedes encontrar todas esas cosas. Documentos o archivos, carpetas para guardarlos, algunas herramientas y programas. Incluso tiene sus cajones.